Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de PUBG Mobile Estamos aquí en una nueva partidita del modo arcade, en concreto el modo de snipers Es un modo que me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo y por eso pues básicamente lo estoy jugando más Pero como os digo está muy pero que muy chulo, no sé dónde caer porque estoy pasando por una zona un poquito extraña Voy a caer creo que ya Y como os digo chicos, estamos en el modo snipers, el modo de recarga Vamos para allá chicos a ver que tal se nos da, como os digo es un modo que me está gustando mucho Primero todo porque me gusta muchísimo jugar con el sniper y en segundo lugar porque el modo arcade es súper divertido En el sentido de que no se hace aburrido, ¿sabéis? O sea son partidas mucho más rápidas Estas partidas duran unos 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, que está súper bien Y pues hay pocos momentos en realidad que no te encuentres a nadie, ¿no? Cosa que no pasa en las partidas normales Vale, vamos aquí en la gasolinera, vamos a entrar por aquí, tenemos una pistola ya Vale, tenemos un car Perfecto Bien Y... M24 Vale No tenemos ningún tipo de mirilla, no, aún no Vamos a tirar esto Ahí estamos Vale ¡Eh! Bacho, eh No, 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 necesito una mirilla, Paul A ver, necesitas una mirilla, aquí no hay nada Es que no se puede, tío, porque es que no tengo ningún tipo de visor O sea, no, no, no sé, no puedo apuntar de ninguna forma, tío Qué lástima, eh Si hubiera tenido una mirilla desde el primer momento, esto hubiera cambiado Ojo Vale, espérate Le he dado O no, no sé Ahora sí Vale, muerto Bien Eh, uh Este sniper sí que me gusta Este sniper sí que me gusta Pero seguimos necesitando mirillas A ver, por aquí dentro Vale, vale Munición Madre mía, todo lo que quieras, eh, aquí Todo lo que quieras Una mochila, también nos viene bien Más munición Eh, en realidad ya no necesito Bueno, munición de sniper sí que necesitaría Pero la otra ya está bien Un casquito Vale Eh, venga, chicos, necesito una mirilla Ahora, bueno, una Una mirilla por dos Pero bueno, mejor esto que Mejor esto que nada, chicos Mejor esto que nada Vale Y tenemos más munición Perfecto Bueno Al menos ya podemos apuntar Vale Mira, estoy viendo un tío ahí No, no, está Increíblemente lejos Eh, vale Pues vamos a ir a las casitas Que tenemos aquí delante ¿Vale? Vamos a abrir el mapa Estamos bien situados Así que no nos tenemos Que preocupar A ver, bueno ¿Tenía este algo? No, no creo, ¿no? No Estamos aquí delante Estamos Ojo Me están disparando Por La izquierda No Entra Una mirilla por cuatro Así Vale, vamos a pillar una posición Y a ver si vemos A ver si lo vemos ¿Desde la colina o dónde? No sé, tío Es que no sé dónde está Y él sabe que estamos Aquí en la casita Así que mucho cuidado A ver No habrá nadie por ahí Arriba, ¿no? Míralo Quédate quieto Por favor Quédate No, pero no te escondas Vale, está ahí, ¿eh, chicos? Ese Y este no es bot ¿Dónde estás yendo? Quédate quieto, tío Mira, abajo hay un tío He fallado ¿Qué está pasando? ¿Está como volando? ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? El tío estaba como volando No he entendido ¿Qué ha pasado? Pero bueno A ver Otra mira por cuatro Genial Eh, ponlo aquí Vale Nadie viene por el otro lado Vamos a seguir looteando Si encuentro una mira por ocho Soy la persona más feliz del mundo No, otra mira por cuatro Una mira por ocho Por favor Venga Esta es la última casita, ¿eh? Nos la jugamos a esta Nada Y por arriba Nada Benditas El tío se ha pirado No, está ahí ¡Le he dado chol! ¡Vaya kill, hermano! ¡Vaya kill! ¡Dios! 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 Madre mía Madre mía Madre mía Por favor No me lo creo ni yo En movimiento hemos calculado bien la distancia La caída de la bala El recorrido La velocidad Todo Y hemos conseguido matarlo de un tiro Eh El tío está fuera del círculo No sé si me da tiempo lootearlo Pero este tenía muchas cosas, ¿eh? Este tenía saco de cosas Quedan trece jugadores, chicos Un minutito No sé si me da tiempo, ¿eh? Ya puedo correr Y no tengo ningún tipo de vehículo Podría haber buscado un vehículo Vale Y ahora encontrar el loot, ¿sabéis? Que no sé Ahora mismo Esta montaña es bastante grande Y... No veo ninguna... Ahí está Vale Un minuto se cierra esto, ¿eh? Cuidado que también nos puede venir gente de por ahí Estamos muy expuestos aquí mismo A ver, ¿qué tienes, hermano? Bueno, una mira por ocho No Bueno, un casco level 3 Vale Eh... Y... A ver Vamos a pillar Un segundito Esto Y ya está Nos vamos Vale, cierra Nos vamos de aquí Treinta segunditos para cerrar A ver si vemos a alguien ¡Míralo! ¿No me ha visto? ¡Toma, chaval! ¡Qué tiro, hermano! No, 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 no No, 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 no Dale, dale, dale ¿Con qué me estás disparando, tío? ¿Con qué me estás disparando, hermano? ¿Qué tiene tanta cadencia y tanto poco daño? No 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 Se está cerrando el círculo, ¿eh, chicos? Me estoy curando, me estoy curando Está muy cerca, tío Vamos a hacer una cosa Primero nos vamos a meter Dentro del círculo Vale Estoy viendo un tío por ahí ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh, oh! Dios, tengo que pillar distancia para matar a ese, ¿eh? Si está tan cerca Me podrá matar Tengo que entrar Y tener suficiente distancia, como os digo Para, para Primero un sitio para cubrirme Y después para tener la distancia necesaria Para poder apuntar con la mira por cuatro, ¿sabéis? Porque el tío no sé con qué tipo de arma iba Era como semiautomática, no sé, tío Pero Nos la podía liar Ay, Dios Menos mal que hemos conseguido sobrevivir, ¿eh? Es que solo faltaba meterle un tiro Qué lástima, ¿eh? Qué lástima Porque de un tiro lo hubiera reventado Pero bueno Vamos a este edificio Que han de jugadores Tenemos tres bajitas Y además las bajitas han estado bastante bien, ¿eh? La primera sencilla Pero las otras dos han estado Bastante chulas Vale, aquí tenemos un car No sé de verdad Con qué arma me ha disparado Que era Que tenía tanta cadencia, tío De verdad, te digo No, no entiendo Una vida energética Perfecto Botequín Botequín Chaleco level 3 Genial Nuevo Nevesito Y estamos fuera del círculo Nos tenemos que mover Para allá A ver Uff Hemos tenido mala suerte Y solo un minuto tenemos ¿Eh? Vale Mucho cuidado ahora mismo Vamos a pasar en todo momento Por sitios donde Podamos cubrirnos En el caso de que nos disparen ¿Sabes? Cerca de árboles Y cosas así Solamente un minuto tenemos Para llegar ahí Está un poquito lejos No sé si os estáis dando cuenta Y no tengo ningún tipo de vehículo Puedo acercarme a la carretera Para ver si Nos encontramos algún vehículo Pero creo que me va a pillar la zona ¿Eh? Voy a tomarme esto Vamos, 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 vamos Vale Corre Corre, 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 corre 30 segundos, chicos Estamos hiper lejos, tío Estamos hiper lejos Maldita sea Hemos tenido mala suerte Con el círculo, eh Además hay gente por aquí delante Buah, chaval Esto es muy altísimo A ver Carretera ¿Vemos algún vehículo? No hay ningún vehículo cerca Vale, estoy viendo el círculo en el mapa Se está cerrando ya el círculo, eh Bueno, llegamos, llegamos, llegamos Creo que llegamos Sí, 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 llegamos Vale Disparos por ahí delante No estoy viendo a nadie de momento Pero primero vamos a entrar, chicos, eh No vamos a hacer ruido ni nada Primero entramos dentro del círculo Y ahí ya disparamos lo que tengamos que disparar Vamos a pillar un poquito de ángulo Estarán por dentro de los edificios, creo O no sé dónde están Vale Ese edificio queda afuera, sí Buah, tío Esto está muy abierto Quedan cuatro jugadores, chicos Cuatro jugadores Entramos Estamos dentro Piamos el arma ya Vale Quedan dos jugadores No, por la espalda, tío Por la espalda, por la espalda Que no vuelva a dar ¿Dónde? ¿Cómo me ha dado, tío? A través de esto Se come la tormenta ¡Uh! ¡Se lo han cargado! ¿Quién? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Dónde? Uno contra uno, eh Uno contra uno Estoy fuera del círculo, tío Estoy fuera del círculo Y 30 segundos se cierra esto Voy a ir al círculo No sé dónde está No lo he visto, tío No lo he visto Vamos a rodear por aquí Creo que está a mi izquierda Por eso estoy mirando Hacia esa dirección Me la estoy jugando No sé dónde está Vale, vale Venga, corre, corre Se está empezando a cerrar el círculo, eh ¿Estamos viendo a alguien corriendo? No Dime que no me estás haciendo la lagartija, eh Por favor Por favor, te lo pido ¡No! ¡He disparado! ¡He disparado! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Había disparado! ¡Había disparado! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡No! ¡Dios! ¡Qué lástima! Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Ha sido una buena partida Espero que os haya gustado Si es así Me encantaría Y que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!